Seguimos un día de chubascos en el norte y cielos rasos despejados en el resto de España, temperaturas parecidas a estos días atrás, 14 de máxima en Madrid, la máxima nacional Santa Cruz de Tenerife 23 grados y la mínima cuenca León y Palencia con un grado. Ahora vamos a estar teniendo lugar la jeremiada oficial sobre el 11M, una masacre que nadie ha querido investigar y de la que hoy los medios de comunicación dan un verdadero recital de cobardía, porque ni lo quisieron investigar entonces, ni quieren constatar ahora que 20 años después no se ha hecho justicia a casi 200 muertos y casi 2.000 heridos en una masacre que sirvió para cambiar la historia de España. Mucha presencia oficial del Partido Popular y del Partido Socialista. El Partido Popular destruyó las pruebas y el Partido Socialista se aprovechó del mayor montaje propagandístico, más eficaz, más totalitario y más letal para España que ha habido en Europa desde el incendio del Reichstag por parte de los nazis. El 11M, el 11M murieron 200, hubo 2.000 heridos, pero sobre todo murió la verdad como argumento político. Cualquier cosa vale. Y hoy no hay más que asomarse a la prensa para ver que cualquier cosa vale con tal de hurtarle el cuerpo a la verdad. La verdad es muy desagradable y es que ni hubo un juicio justo, las pruebas que había reales se destruyeron, las que había eran falsas, en base a esas pruebas falsas, todas falsas, sin excepción, se construyó primero una instrucción y después un juicio, falso también de principio a fin, falso el comportamiento de los jueces, falso el comportamiento del fiscal, que es, lo lamento, porque Zaragoza, que está haciendo un gran trabajo en la Fiscalía del Supremo, se comportó óbilmente y él lo sabe. La fiscal del caso, una prima de Gallardón, otro de los grandes cobardes que sale también hoy llorando, pero si me has tenido 10 años en el banquillo por decir la verdad de lo que dijiste, que hay que obviar el 11M, y ahora me sales llorando por el 11M, pues si tú dijiste que había que obviar el 11M, aquel ABC ruinoso, de zarzalejos, sí hombre sí, hay que obviar el 11M, y conseguiste que mintieran en el juicio los supuestos liberales, digo supuestos sean liberales a sus horas, pero ese día, ese día mintió Esperanza Aguirre, Ignacio González, Eduardo Zaplana y Ángela Cebes. Ah, no, no creo que el partido, ¿que no crees? A los cuatro gatos que defendíamos aquello, el mundo, el libertad digital, y la copa cuando estaba yo, después el radio, que hemos seguido manteniendo la obligación moral de buscar justicia, sino justicia al menos verdad para las víctimas, nos machacaron, nos trituraron, nos llevaron a juicio, nos siguen insultando, calumniando, de todo. Hay un libro mío que se llama El linchamiento, contando todos los juicios que me tocó a mí pasar, hice lo que tenía que hacer, y estoy orgulloso de haberlo hecho, pero los desperfectos ahí estarán, en algún lado. Ahora prefiero tener y pasar lo que pasé, que no pasar por la vergüenza de ser un miserable, que renuncia incluso a recordar lo que hizo por averiguar la verdad. El otro día, Casimiro García Vadillo, que fue uno de los investigadores, que fue director del Mundo, antes subdirector, y que precisamente con Joaquín Manso, hizo la prueba de que uno de los tres, no hay más que tres condenados, por supuesto ninguno estaba en los trenes, y del único que dicen que estaba en los trenes, Vadillo y Joaquín Manso, el actual director del Mundo, se plantaron en Rumanía y demostraron que el testigo eran unas rumanas a las que le pagó la policía de Rubalcaba, que antes habían rechazado como víctimas porque no podían haber estrado en los trenes. De pronto no solo estaban en los trenes, sino que habían reconocido a un señor que llevaba dos meses saliendo en la televisión. Y ese es el condenado. Luego hay dos confidentes de la policía, los dos medio yonquis, uno más borracho que otro, que uno perdió la cabeza, otro pidió la eutanasia el otro día, y eso son, esa es la famosa organización yihadista del 11M. Mentira de principio a fin, mentira de cabo a rabo. Y encima quieren ennoblecer la cosa diciendo que es que el PP mintió diciendo que había sido la ETA. Bueno, el PP y Zapatero, que dijo lo mismo esa mañana, antes lo hemos escuchado. Y la SER, que es la primera que dijo, es la ETA, pero desde luego hay que seguir votando al PSOE, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro que tenía que ver, claro que tenía que ver. Habían pactado con la ETA en Perpiñán, claro que tenía que ver. Y fue un zarzalejos hermano el que llamó al zarzalejos malo para que lo contara en el ABC. Luego se dieron la vuelta y entonces cargaron contra la COPE, donde estaba yo, contra el mundo donde estaba Pedro Jota y Libertad Digital, donde estaba Javier Rubio. Esta es la realidad. Y todo lo demás desapareció. Nadie quiso líos. A la cabeza de las cloacas se puso el grupo Inter Economía, que hasta publicó hasta libros contra Pedro Jota y contra mí, ahora creo que el grupo Inter Economía va a fichar a uno que investigó. Entonces, ¿ahora ya no se acuerda de dónde investigó? Pues en Libertad Digital, que era el único grupo que había. Es que en el mundo, hasta hoy, hoy en el mundo, es el periódico que más investigó, sale gente diciendo, queda fuera de toda duda la autoría hijadista. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Dónde está la autoría hijadista? ¿Dónde está Al-Qaeda? Es todo mentira. Nunca hubo una reivindicación, ni la ha habido, por la sencilla razón de que no lo hicieron. Ni fue Al-Qaeda ni ningún grupo hijadista. Es una operación profesional de servicios secretos, que vuelan cuatro trenes a la vez, que desde luego es una cosa que no está al alcance de los pelanas de Leganes. Pero vamos, ni de broma, que luego además se suicidan todos, para que no queden huellas. Eso sí, dejan la huella de que no les hacen la autopsia. No vaya a ser que salga alguna huella. Una cosa ridícula. Eso sí, en la explosión enorme, donde no dejaron ni un centímetro de carne de los presuntos difuntos, para que quedaron intactos varios coranes, libros sagrados. El único problema es que se ve que en la limpia que hicieron en los bajos de alguna comisaría, pues metieron chiitas y sunitas, que es como meter las obras de Santa Teresa y las de Lutero. Dice, vamos a ver, somos católicos o protestantes, pero las dos cosas a la vez no, pues lo hicieron. La única prueba en la que se basa todo este tinglado de farsa, de mentira, de insulto a las víctimas, fue una mochila que apareció 16 horas después, que no estaba en los trenes, pero que dijeron que estaba en los trenes. Con tan mala fortuna de que para demostrar que estaba en los trenes la abrieron y había un móvil que no podía hacer estallar la bomba. Y había tornillería, metralla, ninguno de los 192 muertos, una era una mujer embarazada además, tenía ningún tipo de metralla en su cuerpo, ninguno. Porque la doctora Beladíez, Beladíaz, hizo la autopsia de todos. No se hizo la autopsia de los supuestos suicidas del Leganés, estaban más suicidados que yo en el Barça. Dice, eso lo sabe usted, no. Pero si no, habían hecho la autopsia. Estuvieron no sé cuántas horas, seis creo. Los perseguía la policía, ojo, tal. Y acaban en un piso de la policía. Un grupo de islamistas, un piso de la policía, que unos meses antes habían tenido para coger a unos narcos y grabarles. Con una señora que hacía de pieza, de lo que fuera. Es más, uno se fue a tirar la basura, no volvió y nadie lo buscó nunca. Claro, yo me acuerdo de lo que fueron aquellos días. Y bueno, pero la gente no quiso ver. Y la gente hoy no quiere ver. Y lo cierto es que las pruebas reales de la escena del crimen las destruyó el gobierno. Y las pruebas falsas las pusieron las cloacas del Estado, del gobierno, sobre todo socialistas. Con la colaboración, paciente o anuente, del Partido Popular. Que también siempre tiene la virtud de coger las cloacas socialistas. El resultado, 20 años después, es que ahora ya no se puede meter a nadie en la cárcel. De todas maneras, hay tres de 190 que detuvieron, imagínense la cosecha. Ya digo, un moro que solo reconoció una rumana pagada por la policía. Y dos cristianos, que eran confidentes de la policía también, y que dicen que han traído los explosivos. Llaman explosivos a la goma do seco. El problema es que cuando se hace una pericia científica, después de mucho insistir, resulta que no había estallado goma do seco. O sea, que los cartuchos de la mina Conchita no servían para nada. Está yo, titadín, y luego explosivo militar. ¿Me van a decir que los pelanas estos tenían explosivos militar para volar cuatro convoyes a tres días de las elecciones generales? Vamos a verlo. ¿Tú creen que somos imbéciles o qué? ¿Creen que somos imbéciles? ¿O qué? Así que vamos con los fastos oficiales que vergüenza debía dar. Sí, la Real Casa de Correos acoge desde las 9 el homenaje a las víctimas del 11M, atentado del que hoy se cumplen 20 años. Estarán presentes varias asociaciones de víctimas, Alberto Núñez Feijó, Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Su ejecutivo ha inaugurado este domingo en la estación de Atocha el nuevo memorial, justo debajo del lugar que ocupaba el monumento conmemorativo. A partir de mediodía, los reyes presidirán un homenaje en la Galería de las Colecciones Reales, actual que asistirán Pedro Sánchez y varios ministros. Hoy, en Libertad Digital, encuentran un coloquio con los autores de los nuevos volúmenes de investigación sobre la masacre. Carlos Sánchez de Roda alude, por ejemplo, a la manipulación de las pruebas, entre ellas los vagones que explotaron. Bueno, les aconsejo que lo vean. Es un coloquio que lleva Sandra León, probablemente de todos los que trabajan en Libertad Digital, la que más tiempo estuvo con Gabriel Moris, con su mujer, con las víctimas, etc. Y además, pues, esto es la tos por los muertos. Además, es que Juan Francisco López, que es historiador, es el que ha coordinado este libro. Este sí se lo aconsejo. Yo creo que si este libro lo lee Arcadi Espada, hasta deja de hacer el ridículo insultando a los que en el mundo hemos trabajado, empezando por Fernando Mújica, que en paz descanse, sobre los agujeros negros del 11M. Porque todo el 11M es un agujero negro. Y porque no fue ningún atentado islamista, ni yihadista, ni cosa parecida. No sabemos quién lo hizo, pero desde luego las pruebas que pusieron eran todas falsas. Y los condenados, porque tenían que condenar a alguien, tres de ciento o no sé cuántos que eran los implicados. Bueno, ya digo que este es un libro de muchísimos años de trabajo, donde tiene un detalle. Don Juan Francisco, muy buenos días. Buenos días. Bueno, enhorabuena por este trabajo, que no sé los años que lleva. Tiene un prólogo del gran y inolvidable Gabriel Moris, dando las gracias al Grupo Libertad Digital por ser el único que se ha mantenido todos estos años atendiendo lo que es una obligación moral, que es atender a la necesidad de verdad y justicia de las víctimas. Pero yo cuando he visto su coloquio, junto con Carlos Sander Roda, que son los dos libros que hay que leer, que están actualizados, lo que me ha llamado la atención, viéndole a usted mantenerse en los mismos, hay que buscar la verdad, es la cantidad de mentiras y de trolas que se han publicado en este fin de semana, desde el juez Gómez Bermúdez hasta el fiscal Zaragoza, hasta Ruiz Eorruín Gallardón. Bueno, aquí ha metido, bueno, pero vamos, no es que mienten, es que mienten como respiran. Vamos a recordar, si le parece a un Juan Francisco, los agujeros negros de verdad que hubo en la instrucción y en el juicio del 11-M. Buf, que son tantos, que nos tiraríamos aquí horas y horas. Yo creo que casi antes habríamos que empezar por el apartado de la comunicación. El primer agujero negro se produce en los mismos días con la comunicación. Entonces, ahí hay una serie de… Se oye un poquito el fondo, por favor. Me da retorno, ¿se puede bajar un poquito? Es que me está… Vamos a ver, esto es un pillarejo, esto es Rubalcaba desde el más allá, que nos boicotea. ¿Qué tal? ¿Me oye? Sí, sí, le oigo. Sí, yo le oigo a usted, le oigo perfectamente. La intentaré apañar, vale, la intentaré apañar hoyéndome. Mire, lo primero es el tema de la comunicación. Como se habla mucho de la famosa frase de Iñaki Gabilondo, pero que es que él al final ha terminado siendo el cabeza de turco, en el cual ha terminado de tapar así un tapón frente al resto de todas las mentiras que el grupo Prisa desencadena a partir de ese momento. Hemos conseguido… Tenemos el testimonio de tres señoras que dice que Rodolfo Hidago, que ahora está dando este fin de semana datos de… Que está dando, pues eso, cursos de ética periodística, por bueno, resulta que este señor coge y le dice a las señoras que él a las 13 horas sabía que había una cinta corónica en la Kangoo. ¿Cómo podía saberlo cuando oficialmente no aparece hasta las 15.30? Así, otro, dice, hay otro periodista, este era de la agencia EFE, que dice que sabía que ya por la mañana había un móvil a las 13 horas. No, no, 13.30, por la mañana ya había un móvil que estaba configurado en árabe encima, de una bomba que no había explotado. O sea, a partir de ese momento se desencadena una catarata de trolas y de embustes asombrosos. En el libro recogemos un trabajo que hizo Melco sobre la fonoteca de la cadena SED durante tres días. Y ahí está, hemos puesto el enlace y lo puede oír cualquiera. O sea, todo trolas. Entre las trolas, incluso en una curiosísima, dicen que la cinta corónica viene de Egipto. Es decir, luego se demostró en el juicio que no, que era una de mercadillo con una historia corónica muy simple. Ese es el primer aspecto destacable. Durante un año después, hasta que se levanta el secreto del sumario, y bueno, hasta que se fuerza el secreto del sumario y empieza a salir la luz, casi todo lo que se va a publicar en la prensa sobre las investigaciones es falso. Es la primera vez que un secreto del sumario se ha guardado. Queda muy poquito, muy poquito. A lo mejor llegó al juicio algo del chino, algo del tunecino, pero poco más. Ese es un aspecto, yo creo, diferenciador con respecto a otras circunstancias. Toda la catarata de trolas, de mentiras, incluimos una buenísima, la de Meca-Cola, esa es genial. O sea, se inventan de que había una Coca-Cola que se supone que era yihadista. Resulta que cuando voy al sumario no aparece. No, pero es que lo que está contando don Juan Francisco lo vivíamos cada hora en la COPE, en el diario El Mundo, decir, pero si todo lo que están diciendo es mentira. Pero es que todo parte de los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos. Y de la mochila, que usted lo hace muy bien, lo recuerda muy bien, que es la madre del cordero, donde se asienta toda la famosa investigación del inútil juez del Olmo, que además se quedaba ciego, se iba poniendo ahí colirios mientras miraba de través. Bueno, usted recuerda su trayectoria, que prefiero no recordar. Lamentable juez de instrucción, pero la instrucción no fue instrucción, fue destrucción. Porque lo que se hizo fue montar un tinglado de trolas para hacer creer a todo el mundo que esto era la venganza por la guerra, a la que por cierto no habíamos ido, de Irak, de Aznar. Y esa es toda la cuestión. Y a todo eso, 20 años después seguimos sujetos. Sí, sí. Pero es que había que meter el tema de Irak como fuera. Entonces, por eso, no es inocente cuando dice el día 12 que la cinta viene de Egipto. O sea, hay que darle un glamour islamista porque no lo tiene, porque es que no había. Había que darle glamour. Ahí es donde entra el día 12. Óscar Fonseca publica en el confidencial el bulo de Bali. Lo de Bali es de traca, de traca. ¿Qué pasa? Se quiere hacer creer que hay una oscura, una misteriosa conspiración islamista que lleva hasta Bali porque habría sido el mismo móvil. Mentira. Se demuestra ahí, yo creo que se ponen todos los datos, de que ese bulo lo empieza Garzón, pero referido además a las personas de la Operación Lago. Lo de la Operación Lago es otra historia a estudiar. O sea, empieza antes el bulo, el día 12 desembarca y, ojo, hoy Reinares sigue manteniendo este bulo y esta trola y sigue diciéndose que el móvil era el mismo que el de Bali. Y es mentira. El móvil de Bali era un Nokia. No tenía que ver nada. Bueno, hay que decir que Reinares tiene un mérito y es que llegó a una vez a identificar, yo creo recordar que en una semana el país identificó a siete autores intelectuales distintos y sucesivos y siempre de estas estrabas Reinares de las Pérdices que sigue sacando libros, todos basados en una mentira tras otra, que es para mantener la primera mentira de que esto estaba muy bien hecho porque algo había hecho el PP, pues hay una serie de tíos que han dedicado su vida y han hecho su fortuna mintiendo para respaldar las mentiras primeras. En el libro tenemos un anexo sobre Reinares, cómo cambia completamente el discurso de que es un islamista del 2003 al 2004. O sea, lo cambia de raíz el lector que juzgue. Y luego, pues eso, le desmontamos completamente el bulo de Bali, que es muy significativo. Es que al final ellos construyen una teoría conspirativa. Es decir, hay una oscura conspiración, no se sabe muy bien de dónde sale, por eso buscan siete, encuentran siete actores intelectuales, porque no había, no es que no había, no había materiales. Documentalmente hay muy pocos datos que sostengan que hubiera un islamismo radical capaz. Hay algunos testimonios, pero poco más, flojito, es posible que hubiera alguno. Alguno de ellos sí sería, pero muy flojo todo, muy flojo, muy flojo. Y por eso tienen que inventar, inventar constantemente. Durante el primer año fue una cosa increíble todo lo que se publicó, increíble, increíble. Y esto sí que nosotros hacemos un llamamiento para que se investigue y ahora por especialistas. O sea, que alguien haga una tesis doctoral sobre la comunicación, que se publicó, y sumaría en mano lo que fue verdad y que no. Ojo, 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 don Juan Francisco, es usted un poco suicida, porque Reinares se está tomando nota. Yo haré esa tesis. Aquí hay una colección de caraduras y luego de sinvergüenzas, que quieren ocultar lo que ocultaron, que en fin. Fundamental. Es decir, ver que de lo que se publicó, subario en mano y sentencia en mano que lo que fue verdad y que lo que no. Usted resume al principio de su aportación, que es fundamental, en el comienzo del libro, es el ensayo básico, lo que pasa con todos los que detienen y los que al final condenan, lo cual demuestra lo irrisorio de la instrucción y del juicio. En total eran ¿cientos cuántos detuvieron? 116. Y al final condenan a tres. Imputados. Condenan a tres directos y a seis indirectos. Tres, que los tres ya famosos conocidos, hacemos tres estudios detalladísimos de ellos. Entre ellos destaco yo, por un lado, el mayor condenado de la historia de España, Omar Garnouin, que no sabemos nada absolutamente. Es la primera vez que se hace un análisis detallado. Parece que el ser el mayor condenado de la historia no genera ninguna curiosidad. Nadie ha querido saber nada, ni qué, ni por qué, ni de qué manera ha llegado ahí. Pues eso lo analizamos. El de Trasorras, con una llamada imposible, también lo demostramos que es imposible esa llamada. Bueno, no lo demostramos, lo demostró el secretario judicial durante la visita. Y luego el de Zugán. El tema de Zugán, espero que alguien, si conoce al señor Manuel Ortega, que es su nuevo defensor, le diga que lea en nuestro libro y en la página 360, con información sumarial, demostramos que no se cumple el principio que establece el Tribunal Supremo de que para condenar a alguien solo por testigo tienen que ser testimonios independientes y que sean coincidentes. En este caso, había un tercer testigo que dice que el presunto autor era con el pelo corto, llevaba el pelo corto. Y ponemos las fotos con las que se hicieron las identificaciones, a las rumanas y al señor testigo, que es un guardia civil, que luego después ha publicado cosas, ha escrito, pero nosotros usamos exclusivamente la información sumarial. Todo el libro se basa en el sumario, todo el libro se basa en testificales. O sea, aquí no hay ni fuentes de la lucha antiterrorista ni cosas raras. Bueno, hay que decir que han tenido que transcribir, porque resulta que su señoría, juez Gómez Bermúdez, que ahora está muy dolido, porque no está en el Supremo, hasta Olga Sánchez está en el Supremo, que yo entiendo. Pero bueno, creo que ahora me parece que defiende a la dictadura de Obiang. O sea, está en línea. Pero es que hay que recordar que dijo que no se hicieran actas taquigráficas en algo tan importante. Y han tenido ustedes que transcribir los miles de horas del juicio. Las miles de horas del juicio. Pero eso sí, es que con la transcripción, con un PDF, tú enseguida lo encuentras. Y el sumario, cuando los que hacen el sumario no esperaban, yo creo, de que existiera la búsqueda de avanzar el PDF y en tres minutos pudieras comprobar si un teléfono es real o no. Si es que esto es… Pero claro, lo de las testificadas, que no hubiera un acta. ¿Y entonces en qué es importante eso? Pues muy sencillo, es importante. Gracias a ello hemos podido demostrar que el señor ponente tenía problemas de sordera. El pobrecito tenía problemas de oír porque demostramos fehacientemente que el testigo decía una cosa y él ponía otra. En ocasiones, completamente distinta. Y son varios casos los que incluimos. Eso nos lleva a pensar que la sentencia no es fiable a la hora de reproducir la verdad. Por cierto, Reinares también dice lo mismo que nosotros. Porque ahora con estas historias que se ha sacado, parece que también piensa lo mismo, que la verdad está fuera de la sentencia. Bueno, yo recuerdo que Gallardón, peor bicho que ha tenido España en la política, dijo que es que una cosa era la verdad y otra cosa era la verdad judicial. Y la verdad judicial era la única verdad. Bueno, salvo que sea mentira, naturalmente. Y además, ¿desde cuándo una verdad judicial impide buscar la verdad real? Porque puede haber, a veces, no hay pruebas suficientes para condenar a alguien. Lo cual no significa que sea inocente. Significa que no se le puede condenar, que es distinto. Pero aquí se saltaron todas las normas del derecho, del sentido común, de la coherencia. Y vamos, si le parece, porque es lo esencial para la gente joven que 20 años después, si ya hace 10 años hicimos la prueba, y 8 de cada 10 jóvenes no sabían que había pasado el 11M, imagínese 20 años después. Las pruebas falsas. O sea, la mochila, el Renault, el Kangoo y el Skoda, Fabián. Sí, vamos a ver. La mochila, introducimos dos nuevos indicios acerca de su falsedad. Uno es el tema del peso. En el tomo número 1 cualquiera lo puede ver. Esto cualquiera. Cuando está en el tomo 1 se puede descargar. Vienen las actas de todas las bolsas de las personas que se dejaron abandonadas y que se recogieron y que fueron en esos bolsones. Ninguna de esas mochilas, bolsas y coseitas que llevaba la gente pesaba más de 2 o 3 kilos. De forma que era literalmente imposible que pasara desapercibido un bolsón de 12. Se pesaba 12 kilos. Es más, solo hay un policía que dice, pues sí, yo cogí una bolsa y pesaba como un muerto. ¿Sabes qué policía es? El que encuentra la bomba. Todos los demás policías, si les preguntaron en el juicio, se les preguntaba, oye, ¿te tuviste algo? No, yo no miraba. Ni uno de ellos dice que pesa como un muerto. Es que no pesaban. Es un viaje de cercanías en el que nadie llevaba objetos voluminosos. Luego, otro aspecto es que desde el año 1975, desde diciembre, no se movía una bomba. Pongo ahí el caso. La última vez que se movió fue con unas cuerdas. Luego ha habido después alguna cosa con robot, unos metros, y en el momento en que el robot salió volando por los aires, se les quitó la tontería y dijeron, no lo vamos a hacer, que nos quedamos sin robot. Bueno, pues cogen la bolsa de la comisaría, esto que lo sepa la gente joven, la meten en un coche y se van a hacer puñetas al parque teniendo enfrente de la comisaría una placita, donde se podía haber trabajado perfectamente y con un nivel de seguridad alto. Hombre, podría haberse explotado, causando ciertos daños, pero tampoco hubo una cosa exagerada. Luego, hay... Bueno, hay que decir dos cosas. En la mochila había tornillería, ninguno de los muertos tenía metralla, y luego además había un teléfono móvil que no tenía fuerza para hacer estallar el explosivo. A ver, a ver, lo del teléfono móvil, recordemos que en sede judicial hay un TEDAS que dice que él, cuando él fue el encargado de analizar ese teléfono móvil, y que estaba sin liberar. Eso lo dice ante la juez Corocillán en sede judicial. O sea, es que, a ver si entendemos una cosa de concepto que yo creo que no la han clavado en comunicación. Le llaman teoría de la conspiración a decenas de agentes que en las testificales, muchas de ellas en secreto de sumario, y luego en las peritajes se empeñan en llevar la contraria a la versión oficial. Eso es lo que llaman teoría de la conspiración. Entonces, este TEDAS lo dice bien claro, que estaba sin liberar, porque solo funcionaba como avistar. Bueno, hay dos, las otras dos pruebas que son todavía más entretenidas, la Renault Kangoo y el famoso Skoda Fabia. Lo de la Kangoo, yo creo que queda aclaradísimo. El policía 28.226, durante el secreto de sumario, cuando no hay polémica, cuando no hay nada, no hay ningún problema ni nada, dice expresamente, según el acta que recoge el secretario judicial, que no vio bolsa o paquete. Estaba vacía, vamos, la furgoneta. Efectivamente, pero no vio bolsa o paquete, y esto sí que es importante. El acta judicial establece seis bolsas o paquetes con capacidad de poder albergar una bomba. Es que una de las novedades de este libro es que por primera vez se aplica la historia del terrorismo. Yo estoy especializado en toda la historia del terrorismo, llevo 40 años estudiándolo, y he aplicado los precedentes. Entonces, claro, indico fuentes, indico casos en los que aparecen en lo que ETA ha podido poner bombas, bombas trampas en los coches. Es que el famoso cartucho de la metenamina y las ravizas aparecen en un lugar debajo de un asiento en el que han puesto bombas que han matado. Así de claro, es que es literalmente imposible. O claro, como hacen los islamoconspirativos. No, pues ETA quedan unos inútiles los policías. Todas las cosas como son. Yo creo, y les oía a todos hablar, que no me parecieron inútiles y que hicieron su trabajo bien. Comprobar que no hubiera bolsa o paquete, que pudiera tener una bomba y que les pusieran en peligro a todos. Los islamoconspirativos dicen que no, que pusieron en peligro a todo el mundo. Bueno, esto es de cajón, pero a mí me parece todavía más notable el Skoda Fabia, que está lleno de ADNs y que cómo vería el juez la cosa que lo descartan como prueba. Pero no buscan quién lo ha puesto. No, no, pero es que luego encima acepta el interior con lo de la Mari. ¿Cómo me aceptas el teléfono de la Mari cuando han rechazado la prueba? No, no, es que es todo, no hay por dónde cogerlo de ninguna manera. Pero una última cuestión, don Juan Francisco. Este trabajo, que es un trabajo de verdad hercúleo de años y años y años y detalle y detalle, ir a fuentes primarias, nada de fuentes que me han dicho. Primero, el prólogo es un texto de Gabriel Moris, que en paz descanse. ¿Y cuánta gente ha estado trabajando durante cuánto tiempo y de dónde han sacado ustedes el tiempo? Porque ustedes no son profesionales de esto. No, no, básicamente se trabajó durante el periodo, lo que era lo de Luis del Pino. Estuvimos ahí trabajando intensamente. El volumen de información que se recopiló en el blog fue impresionante. Y el libro es el resultado de todos esos trabajos. O sea, aunque luego firmamos Carlos, Milagros, yo y otros, todos bebemos de lo que hicieron muchísimos peones negros, muchísimos. Es que el movimiento de los peones negros, creo que algunos lo han olvidado, fue de miles de personas trabajando anónimamente para dar material que sirviera para dar justicia o intentar que tuvieran justicia las víctimas. Es que ha sido la mayor investigación que se ha hecho nunca, de carácter popular. Y bueno, lo único que yo creo que nos han ganado después los del avión de Malasia. Eso hay que reconocer que ahí es en uno, a lo mejor eso nos han ganado, pero era todo el mundo mundial, no un país como nosotros. Y es ahí de donde nace. Y luego, por supuesto, se ha depurado, se ha ajustado. Yo quiero destacar también el estudio que se hace sobre las no autopsias de la ganés, hecho y visado por profesional forense, que eso es muy importante, en el cual, pues bueno, es que hay tres cadáveres donde los restos son ínfimos y que científicamente solo se demuestra que hay cuatro cadáveres, solo. O sea, que de los siete... Hay una cuestión que... Científicamente solo... Había, en teoría, trece mochilas y, por lo tanto, trece personas que lo habían puesto. Luego resulta que se nos pierden cuatro. Y ahora resulta que de los siete que se suicidaron, estratégicamente, en realidad, cadáveres, cadáveres, hay cuatro. O sea, que cada día quedamos... Cada día hay menos que pudieron poner las bombas. Aunque yo estoy seguro que ninguno puso ninguna, claro. A ver, el tema es eso. Eso es lo que dice la ciencia. El estudio fue detalladísimo. Se ha avisado por profesionales forenses. Y qué pasa, que hay tres que no los identifican en base a las pruebas de ADN. Pero las pruebas de ADN, estos profesionales, al revisarlo, han visto graves carencias que permiten dudar de cómo se ha realizado. Y luego hay un... Volvemos a lo mismo. Vamos a aplicar la historia del terrorismo. Durante toda la historia de estos últimos cincuenta años, unos cincuenta terroristas han muerto cuando les explota la bomba. Estaban manejándola o estaban transportándola. Primera duda. ¿Cómo, con estos antecedentes, en los cuales solamente había un caso en el que hubo un poquito de dudas de suicidio, que era el de Hidoya Castresana? Uno. ¿Cómo se dictamina que se han suicidado esta gente cuando lo normal es que a un terrorista le explote la bomba mientras la está manejando? ¿Es que no podían estar ellos los terroristas manejándola, preparándola para explotar? Pues no. Directamente decían que eran suicidas. ¿Por qué? Porque por esa obsesión que tienen. Desarrollan tal obsesión con la conspiración islamista, con que había una oscura y siniestra conspiración islamista. Tenían que haberse suicidado. Porque sí, no se ha demostrado científicamente que se hubieran suicidado. Para nada. Se inventaron unas llamadas a Londres. Mentira. No existieron las llamadas a Londres. Bueno, ¿y qué me dice un Juan Francisco de la carta de un suicida que escribe en árabe a marruecos a la familia, pero firma con su nombre latino, que debe ser el que constaba en la policía? Debe ser el primero que se va al más allá y entonces no firma en su idioma a su madre. O sea, es una cosa de las tomaduras de pelo más descaradas. Relacionado con esto está el capítulo de los helicópteros, una pista muy sonora. O sea, es que tenemos una llamada en la cual dice que estamos rodeados de los helicópteros y resulta que al señor al que le llaman se lo traen desde la costa de Granada a por la mañana. Sí. Para que estuviera al aparatos. Ahí están todas las testificales, todo bien detallado. En fin, la verdad es que esto ha sido una tomadura de pelo con 200 muertos y 2.000 heridos de por medio, pero mientras haya alguien que esté empeñado en demostrar que la verdad es la verdad y la mentira es la mentira, pues por lo menos cumplimos con nuestra obligación. Muchísimas gracias, don Juan Francisco, y enhorabuena a todo el enorme equipo que ha trabajado en esta obra. Muchas gracias. Bueno, ahí está 11M, la historia oficial, que es una obra colectiva, que es una asociación 11M, Verdad y Justicia, que ha estado trabajando desde el día de los atent... Mejor dicho, desde el día de las primeras mentiras sobre los atentados, que fue el mismo día del atentado. Al menos dos terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos han aparecido en los vagones, dijo la SER. Y este es el momento en que Ferreras pues sigue sin contarme qué tres fuentes le engañaron para cometer la mayor pifia de la historia del periodismo. No había terroristas suicidas, nadie llevaba calzoncillos, no se encontró nada, todo eso era mentira. Pero el tío no lo cuenta. En fin, vámonos a la República de los Tontos. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Tú eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, hoy, a pesar del feroz aniversario, me ha salido un monográfico sobre Isabel Díaz Ayuso, porque son las cosas. Mira, así compensamos. Eso es. Estoy empezando a pensar que ya estoy algo mayor para este oficio. Yo siempre había creído que para rellenar los periódicos era muy conveniente saber escribir, pero que con carácter previo era imprescindible saber leer. Bueno, pues esto ya no se da. Las redes sociales han llenado el espacio público de analfabetos, descarados manón tropo que pierden el respeto a las personas, a las palabras y a los hechos en plan vergonzante, ocultos tras un pseudónimo. Siempre sustenté que los insultos tenían que proferirse sin capucha y que sólo podían redimirse mediante el ingenio o la literatura. Pero me parece más grave que esto se haga con desprecio a los hechos en las columnas de los periódicos. Por ejemplo, hoy hablaré de las del mundo y el país. Está el caso de un vecino de páginas que compartimos, Federico. Se llama Antonio Lucas y lo leo con un alto grado de acuerdo cuando trata de asuntos culturales. Ayer mismo, por ejemplo, escribía una pieza sobre el centenario de Truman Capote que no estaba nada mal. No puedo decir lo mismo cuando hace análisis políticos. Bueno, pues él ha contado así la comparecencia de Ayuso a propósito del 8M. Como se trata de enredar para que el circo continúe, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propone, SIC, el mismo 8M, que alguien decrete un día del hombre. Y esto que él considera una propuesta de Díaz Ayuso le vale para encasquetar a la presidenta madrileña los calificativos de antigua, rasante, fuera cacho y desmadejada. Para concluir, que le parece interesante un libro de Victoria Kent de Madrid a New York, prueba de que este país ha progresado. A mejor, dice, y lo que está por venir, día del hombre, dice, manda huevos. Hombre, Antonio, para entender que el país ha progresado desde la Segunda República no hace falta leer a Victoria Kent. Basta recordar con qué determinación se opuso ella en 1931 al voto de las mujeres y a su impulsora, la gran Clara Campoamor. Ella y la otra societa criminala. Sí, señor. La padrina, la madrina del abuelo de Iglesias. La jefa del abuelo del Coleta, sí, señor. Lo que Ayuso hizo en su discurso sobre el 8M fue comparar todos los aspectos de la vida en los que los hombres son más víctimas que las mujeres. Mayor índice de suicidios, mayor abandono escolar, mayor número de víctimas de asesinatos, de accidentes laborales, de accidentes de tráfico, de soldados víctimas de las guerras y en este plan. A continuación dijo, expresión textual, abro comillas, no sé cuándo es el día del hombre para hablar de todo esto. Yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos todos ahí, sino para que haya menos hombres y mujeres que sean víctimas. Hasta aquí la cita de Ayuso. Esto es proponer la creación de un día del hombre. Eso sí que manda huevos, pero de avestruz. Incurría también mi antaño admirada Elvira Lindo que cultiva la fobia contra Ayuso como una patología. Recuerdo haberle afeado que la que seguramente es la columna más destichada de su carrera, Menú Vélez Alano, publicada en El País el 3 de mayo de 2020. En ella reprochaba a la presidenta madrileña haber plantado al presidente del gobierno para ir a misa. El hecho era que en una reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso pide intervenir la primera porque tenía que asistir en la albudena a una misa oficiada por el arzobispo Soro en homenaje a las víctimas del COVID. Ahora ha vuelto para calificar de grotesco un discurso que a mí me parece ejemplar y tras reproducir el argumento de Ayuso sobre las desgracias en las que los hombres son más víctimas de las mujeres escribe Siendo esta la realidad concluyó ¿Por qué no un día del hombre? Mi pobre Elvira manipula la cita que en realidad era, repitámoslo, no sé cuándo es el día del hombre para hablar de todo esto. Yo creo que no hace falta. Algo debe tener muy personal contra la presidenta madrileña porque en abril de 2021 en la campaña electoral de las elecciones del 4 de mayo encabezó un manifiesto titulado Ahora sí en el que se decían cosas como la que sigue Esta vez sí es posible conseguir que la derecha y la ultraderecha salgan del poder en la Comunidad de Madrid después de 26 infernales años de atentados contra los derechos y la dignidad de la mayoría ciudadana y había que votar izquierda progresista para cortar en seco el avance del fascismo en nuestro país Oye un avance lento porque 26 años avanzando será Es que lo que tienen los verdaderos fascistas es que son más bien perezosos Bueno que no llegan nunca claro Y más lento Los hechos La derecha y la ultraderecha gobernantes desde 2019 eran el PP y Ciudadanos con el apoyo exterior de Vox Ayuso presidía el gobierno autonómico El PP tenía 30 escaños y el PSOE 37 El llamamiento al voto de la izquierda progresista para detener el fascismo que encabezaba Lindo no debió de tener mucho éxito porque el PP pasó de 30 a 67 escaños y el PSOE bajó de 37 a 24 en las elecciones del 4 de mayo Pues sí que manda huevos en lugar de 2.3 uno de ellos de Oca que dirían los Mars Isabel Prenda ¿Pero qué les das? Les pone les pone de una manera Atómico Fíjate que han tenido que sortear Mira que sencillo y he visto ese discurso que es breve y esa frase porque me gustó porque las estadísticas son apabullantes por cierto Me parece irreprochable el discurso Irreprochable y tanto Lucas como Elvira Lindo han tenido que sortear la posibilidad de leer o ver el discurso porque se puede ver está grabado están las imágenes y Ayuso está como siempre o sea bien han tenido que negarse a ver y a leer la realidad Exacto Exacto Pues esa es la izquierda que hay Pues esto es lo que tenemos Y estos son los que saben leer y escribir Imagínate imagínate ya si bajamos a Oscar Puente o al de la al segundo de Ávalos a Cerdán Esto es otro nivel o a Irene Montero o a Yolanda Bueno yo la verdad es que lo de lo de lo de esta mujer lo de Elvira Lindo me ha sorprendido mucho porque nunca le había visto una inquina tan desaforada o sea una fobia tan evidente no sé no sé En el país hay muchas yo creo que es un antrax o un virus que hay por ahí en la redacción además que afecta a las mujeres o sea porque son todas rabiosas tú le dices Ayuso es como el perro de Pauloff empiezan a destilar y se ponen atómicas Sí, sí Bueno, muchas gracias Santi Bueno, hasta mañana que será otro día Hasta mañana Tranquiler, bien Para dormir tranquilos con la Agencia Negociadora del Alquiler no tenemos que preocuparnos ni siquiera de los impagos porque la Agencia Negociadora del Alquiler te paga la renta hasta que recuperen tu vivienda Tiene un teléfono además de información que es gratuito el 920-2011 920-2011 Bueno, y los oyentes pueden contarnos lo que sea en fin ¿Qué voy a decir? Bueno, pues como recuerdan el 11M donde estaban tal día como hoy hace 20 años ¿Tendrían que haberse pospuesto esas elecciones del domingo día 14? ¿Habría sido diferente el resultado? Hay muchos analistas que están diciendo que efectivamente con una sociedad como estaba conmocionada no era el momento para acudir a las urnas Dijo Almodóvar el evasor de Panamá que había intentado un golpe de Estado a Aznar impidiendo las elecciones cuando ni era candidato y lo que hizo y yo creo que se equivocó y nos equivocamos todos no se podía votar en esas circunstancias pero Almodóvar mintió ante 400 periodistas que iban a hablar de una película pero es verdad que para las películas que han hecho Almodóvar en los últimos decenios pues hablaban periodistas pero bueno otro farsante 648-91-92-60 A la tertulia Es la mañana Es Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!